¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada ¿Y qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada Tengo la solución amor, olvide el destino hoy Vámonos lejos tú y yo, a un mundo nuevo Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos Contándonos, contando todo Ella no duda y va pa' delante, te mira y se enciende de forma elegante Se siente importante, llegó el comandante que hace que el party se ponga brillante Salvaje con su maquillaje, perfume muy suave, es un ris impactante Ella baila, se pone distante, la miro, pregunto, querrá ser mi amante ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada ¿Y qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh El destino hoy, vámonos lejos tú y yo, a un mundo nuevo Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos Contándonos, contando todo Baila morena, que tú me enamoras, que todos te miran Moviéndote sola, dichosa, bonita, hermosa y celosa Todos te quieren y a ti no te importa Qué condición, cada canción la gozas como si fuera obligación Y aquí estoy yo esperando por vos, a ver si quieres morir del amor Qué quieres que hagas, ella baila enamorada Y es que no le importa nada, nada de nada Y qué quieres que hagas, ella baila enamorada Y es que no le importa nada, nada de nada Nada de nada Nada de nada ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada y es que no le importa nada Nada de nada ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada y es que no le importa nada Nada de nada ¿Y qué quieres que hagas? Ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada de nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada de nada Y esto es JS Viral Productions Rompiendo todos los esquemas Seguimos subiendo ¿Y qué quieres que hagas? Ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada